Me encuentro en lo alto del monte Hiroite, triste y compungido. Esta mañana subí con la bici y resulta que no estaba el cartelito, el burucartel de la familia Burucartelínez. Les estoy preguntando a ellos, a ver si habían visto algo, y como podéis escuchar, ahora nadie sabe nada, según ha dicho ese caballo ahora mismo. Nada, la niebla cae sobre Hiroite, bueno, cae no, lleva todo el día, a la mañana ya la había. Y bueno, pues, fue bonito mientras duró. Hay una cosa que me escamba, y es que el que lo ha quitado, sabía lo que hacía. O sea, no es obra de un gamberrete y de me mola, para mí me voy a hacer daño, o uno que se haya llevado para su casa. Aquí en el monte han estado ahora limpiando, los fuegos, han abierto un montón de caminos para la concentración parcelaria. Y luego hay otra cosa. Yo no lo sabía, y me imagino que Buru y estos tampoco. Y es que no se puede hacer perforaciones, ni excavar, ni clavar, ni plantar nada, a menos de 200 metros de un monumento megalítico. Luego le pueden estar llenos de mierda, de tochos, de basura, porque eso les da igual los de patrimonio, ¿sabéis? Eso no les da igual. Pero, la verdad es que hay un monumento megalítico, una mamua, concretamente, a menos de... Bueno, menos no, por ahí. A unos 200 metros, o menos de donde se puso el cartel. No sé si habrá sido por eso, que lo hayan quitado por eso. Claro, cuando ha sido por eso hemos incurrido hasta en un delito, y la putada es que el cartel está firmado. ¡Speedis! Vete agrupando dinero para pagar esto. Bueno, esperemos que no, ¿no? Yo me imagino que no será la cosa tan grave. ¡Eh! Me se come la niebla, me se come. Pero bueno, el cartelico pues estaba a pocos metros más abajo, por esta carreterita, la subida a Hiroite por la vertiente de Runzo, o la vertiente cima de Cubelo. Pero nos han jodido el cartel. O sea, lo mejor que tenía esta subida, que era el cartel, y bueno, luego las vistas, cuando llegas arriba, siempre y cuando la niebla lo permita, ¡ay, coño! Pues, pues nos lo han quitado. De todas maneras, como digo, ha sido obra de un profesional el quitar el cartel. Yo incluso hasta tengo, en parte, la ilusión y la esperanza de que el que lo haya quitado lo haya puesto en otro lado, dentro del monte. Porque ahora os digo que no es que haya ni un tío con la motosierra para hacer leña con él, no. La verdad es que todos los eucaliptos que había aquí al lado, caídos de estos temporales, les han cortado, han cortado todos. Está todavía ese rin fresco, además, o sea, que ha sido de hace poco. Y de hace poco ha sido lo del cartel. Yo, por aquí no está. He estado buscando, pero por aquí no está. Hay arrancadas piedras y eso. Y ahora, ahora veréis los agujeros y las piedras que habíamos puesto para sujetar al cartel. Mira, aquí están los cimientos. ¿Veis? La cimentación con las piedras de agarre. Ahí, un cacho, otro cacho. Las piedras que pusimos para sujetar. Y como veis, los agujeritos. O sea, que es que ha sido hace muy poco. Muy poco, ¿verdad? La tierra abajo aún está hasta húmeda. Pero bueno, aquí lo raro es que no estuviera húmeda. Como digo, que es lo mismo. También pudieran haber quitado ese que es bien feo. ¡Ey, mi coche! Ese sí que es feo, pero han quitado ese, ¿no? Pues no, tuvieron que quitar el nuestro. Por aquí la verdad es que no está. Me voy a recorrer un poco la zona de esta de la carretera, a ver si me la encuentro por ahí. En fin, de hecho es oye. Larga vida al resto de los carteles. Especialmente al de La Grova. Y al de Avantos, por supuesto. Pero bueno, a todos, a todos en general, ¿eh? Y ahí ya os digo que la misma me la encuentro por aquí, por el monte. De hecho, voy a ir a buscarle. Venga, un saludo. Devolvemos la conexión a los estudios centrales. Chao, chao. Besitos.